Hola, 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 hola ¡Buenos, por favor! Me acabo de leer el capítulo 318 de Boku no Hero Academia. Como siempre, si que ven mis de acción, ven mis directos de Twitch, donde hemos todo un directo. En el caso de los directos porque sin problemas, tenéis la descripción en la información. Cualquier duda tengáis después de leerla, podéis preguntarme la que voy a entrar en el twitter que voy a entrar más rápido. También os recuerdo que si os suscribes a Twitch, tenéis un punto. Porque también pienso que cada vez en punto, las cosas que habéis visto, por ejemplo, tres ya un punto. Cualquier duda tengáis, podéis preguntarme la que voy a entrar en la historia. Bueno, y también os dejo un clip de mi relación Para que veáis como es la reacción Ok, vale Que Simple pero potente Capítulo, o sea A todo esto lo he acertado Lo he acertado Lo he acertado Si me lo ocurro dejaré el clip Pero, hostia, puta Sabía que me escuchaba Pero bueno, André por leírse a Deku Oye, Deku A ver, ¿cómo te explico esto? Mira Una semanita de vacaciones ¿Tos guapas? Es que no sé si lo sabes Pero Como que eres el protagonista ¿No? Y si Y si la palmas O se te va la pinza O te vuelves malo O cambias Pues que no vendemos mangas, tío O sea Que se nos va la mierda Es todo el negocio Así que Relaja las tetas ¿Eh? Y Deku dice Tranquilo Estoy igual que siempre Me encanta porque además Hacen un plano Del sombreado negro Un puto demonio Es magnífico Y lo mejor es que hasta Los putos espíritus ¿Vale? Los putos Los putos portadores anteriores Le dicen Oye Relájate Y luego vemos como Todos ahí hablando ¿No? Y no la dice Me cago en la puta Es mi culpa No Eh Eh Todos estamos Todos Era culpa de todos Eh Bueno Es que tenemos Tiene nueve personas encima Pobre chaval Así que Mucho sentimiento No Y el que tiene una ticatriz en la cara Llamado líder Me encanta lo que dice Él no debería estar Él no debería tener Permitido parar Pero Deberíamos quizá Relajar las tetas Hasta él ¿No? Y de repente Deku Eh Salva a alguien De unos criminales Eh Los que salva Creen que es Alforwan Porque tienen muchos quirks ¿No? Eh Pero se van Eh Deku es Como siempre Le da igual Porque es un héroe ¿No? Le da igual La La El El La retribución ¿No? Y se pone ahí Debo para Shigaraki La liga de villanos No voy a dejar que nadie Eh Haga un Dedo para sí ¿No? Pero lo gracioso es que ¿Cómo lo explico? Cuando Se ve el plano del dedo ¿Vale? De Alforwan Nos acordamos de la casa ¿No? Vemos No lo dejan ver Pero jugaría que ese dedo De otro Es el de Alfor Es el de Almaid No tiene sentido O sea Porque pone que No voy a dejar que nadie Le deje un dedo Y pone A Alforwan Y A Toshinori A Almaid Como ¿Similares? No sé Creo que Deku Deku ya está Modo 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 Ya Corrompido De verdad Porque Los ha comparado Y eso Deku No lo haría Así que Eso ha sido Muy raro La verdad No sé qué No sé qué decir La verdad Luego de esto Vemos que pelea Contra un Tiburón gigante Humanoide Se va al bosque Se come una Mico Piensa en todos Los que son Con su amiga ¿No? Su mamá Torino All Might Erice Head Erichan Y todos ¿No? Hice un pleno general De toda la clase A Y yo he dicho Uy No veo a Kugo Se va a marcar Un Ya está Porque básicamente Ahora Deku Está a modo Majin Vegeta ¿No? Va a venir Kachan A pegarle De hostias A Vuelve a la aldea Conmigo Sasuke-kun ¿Vale? Tal cual O sea Pero bien escrito Básicamente ¿No? Pero bien escrito Eh Que me encanta Porque Naruto Además lo dijo Sasuke ¿No? Literalmente Sasuke Lo dijo a Naruto Oye Naruto ¿Tú no querías ser El Hokage? ¿Por qué no paraste De querer succionar Mi Mi Uchi Hanabo? ¿Date Bayo? Tal cual Ese era el ejemplo Que mierda Manga Pero bueno ¿Por dónde va? Ah sí No Y pensando Me va a sonreír Con todos ¿No? Vemos que literalmente Ya se tambale No se puede mantener Ni de pie Y aparece Un villano Llamado dictador Que jugaré Que lo he visto Antes Pero lo he buscado En esa información De él Así que Será que lo he visto En algún cómic Diferente Porque es un poder Muy típico ¿No? Que controla a la gente No Eh Y básicamente Dice que All for one Sabía que Como iba a estar Deku No Impaciente Y tal Lleno de Desesperación No Y que Podría ganarlo así ¿No? Así que Deku Se repara Para pelear Pero el dictador Lanza a gente Que está controlada Mentalmente Bueno mentalmente No Simplemente Controla su cuerpo Porque la gente Sigue Estando consciente Simplemente No pueden controlar Su cuerpo Y Deku Aquí nos da cuenta De que Para liberarlos Debe O dejarlos Kao O darle Una descarga Y Eh Sencillamente Se queda quieto Básicamente Porque ya no puede Hacer nada más Porque Lo que pasa Podría haberlo hecho Deku Tranquilamente Sin sudar ¿Por qué? Porque se ve Viene de repente Bakugo ¿No? De modo Black Clover ¿No? Ahí de la nada ¡Pum! Y mete un ¡Pah! A pechot ¿Vale? Un disparo Preciso Lo cual es gracioso Porque es un disparo Es una Es un Es un Especial ¿Vincanon? ¿Vale? Pero de explosión Es un disparo Preciso Lo cual Demuestra Bastante habilidad Yo jugué A que Bakugo Era explosiones Pero eso Es un disparo Preciso Está chulo Eso puede haber hecho Deku tranquilamente Con su látigo Sin sudar Pero Deku Está hecho Mierda Mental Y muy Muy físicamente No Así que Kachan aparece Ahí de ahí ¡Pah! Se acaba el dictador De un golpe en la cabeza Aparece Y Vemos como termina El capítulo Con ¡Pah! Lo he encontrado Chicos Así que No está Solo La cosa Es Kachan Con quien Mierda está Con la clase A Con Enderborg Con Otros Eh No sé Porque encima La siguiente semana No hay capítulo La siguiente semana No hay capítulo Ya lo pone aquí Que matamos un descanso Cabrones Eh Aunque pone Que saldrá El 12 Así que no sé Si me ha llamado Dos de descanso Pero bueno Pero bueno Eh Joderse Me hubiese gustado Sinceramente Más que Kachan No hubiese parecido Chaco No Pega más Con el personaje Pero obviamente Era 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 el rival Era el rival Que tenía que venir a salvarlo Era Era el Naruto El Sasuke El Vegetta Goku Era muy obvio Pero hubiese pagado Porque fue Por Kachan Porque aparte Ochako Es esto Recordemos Que Ochako Quiere ser la heroína Que proteja A los héroes ¿Vale? Porque para ella Los héroes son lo mejor ¿No? Tal cual Son los que siempre Están haciendo sonreír A la gente Pero quien hace sonreír A los héroes ¿No? Aparte lo he visto Justamente en la anime Hace poco esto Así que Pero bueno Ya veremos Ya veremos Que tal Da like Deu